¡Buenos días chicas! Bienvenidas un día más al canal y como habéis leído en el título, hoy vamos a hacer el tag del novio. Así que para eso necesito a... ¡Un, dos, tres! Bueno, me he buscado unas cuantas preguntillas, ¿vale? Y vamos a empezar a contestarlas, a ver qué tal, si me conoces tan bien como dices. ¿O me conoces tú? Yo te conozco perfectamente. Bueno, tenemos folios, tengo aquí las preguntas, uno polis, Elvis le veréis rondar por aquí abajo porque está aquí y el boyis está durmiendo, no penséis. Así que empezamos. Primera pregunta, ¿cuál es la comida favorita del otro? Cuando digo del otro, tú tienes que ser la mía y que la tuya. No lo entiendo. Hazlo en grande para que luego enseñar y que lo vean. Es muy cero, ahora se va a ver. No sé si lo estoy escribiendo bien. No sé si lo he escrito bien. Espera, creo que termina así con tag. Bueno, no sé si lo he escrito bien, pero si lo he escrito mal, lo siento. ¿Cuál es la mía? A la cámara, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la mía? Juegos fritos con parada, fritas. Bien. ¿Qué va? Venga, también. Es tu comida súper favorita. Cada vez que tenemos en algo sitio, que va. ¿Lo he escrito bien? Sí, sí. No es con B al final, pero sí. Pues él habría escrito bien, ¿eh? Habría puesto una B y luego he puesto una T. Venga, otra. ¿Qué día nos conocimos? Hostia. Vale. La primera vez que nos conocimos, ¿no? ¿Eh? Sí. El número del día. ¿Eh? Yo voy a poner que creo que es. Porque exactamente no me lo sé. Yo creo que fue... Porque yo entré tarde, ¿ya? Acuérdate. A ver. Qué año. El 2012, yo creo, ¿no? Ya. El primer día de clase. El primer día de clase, que fue el septiembre. Yo creo que fue el día 10 del 2012. Yo entré tarde, fue a mediados del 2012 de noviembre. Noviembre, no. El 20 de septiembre. El 20 de septiembre. Fue el 20 de septiembre. Me ha acertado yo, pero bueno, no hemos acertado. No, y yo, no hemos acertado. No hemos acertado. Por el primer día de clase. Por el primer día de clase. Por el primer día de clase. ¿Dónde fue nuestra primera cita? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, pero está al lado. Es que es el barrio. Es el barrio. Es el barrio. Es el barrio. El barrio. Lo siento. Esto se entienda. En un restaurante en China. Sí, al del chino de La Ghana del Norte. Que fue donde me llevo a cenar por primera vez. ¿Qué nos echó? No nos echaron. Dijo que no volviéramos. Lo mismo. Venga, una a uno. Venga. Bueno, llevamos dos, vamos empatados. Talla de zapatos del otro. Hostia. Es que tú depende del día. Un 32. 35-36. Depende de las ansias andalias, 35. Son muy fáciles. Bueno, bueno, ya vendrán las difíciles. Pero un taquito más que veo que hay muchas preguntas y yo me quedo sin folio. Venga. ¿Cuál es la música favorita del otro? El estilo, ¿no? Entiendo. Bueno, es que no es tampoco... Hip Hop. El flamenco. Sí. Venga. Esto es folio y lo vamos a reciclar luego para pintar, no os penséis. Sí, lo va a pintar Cristi. Sí. Playa o montaña. Montaña. Playa. Total. Puede de playa. Joar, joar, eh. Son fáciles, son fáciles. De momento están siendo fáciles. Madre mía. Me estoy dando sin fuerza para decir. Verano o invierno. Oh, bueno. Tu verano. Y tu invierno. Sí. Oye, esta ha sido muy facilito, eh. Sí, la verdad. Vestido favorito del otro, pero que hayamos ido juntos. O sea, un viaje que hayamos hecho juntos y que nos haya encantado. Yo creo que ese es común. Te gusta. Te gusta. Jajaja. Ese es fácil. El fue muy bonito. Sí. Espera, pasa por más folios. Hay que volver. No, no diga por más folios. Nos apañamos. Y si no le damos la vuelta. Que para que lo pinte Cristian... Esta es la más un poquito más complicada. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre al otro? A ver si lo he leído bien. Jajaja. ¿Qué le gusta hacer al otro en su tiempo libre? Vale. No me mire. No, no te mire. Bailar. No. ¿Qué te gusta hacer? José... ¿Qué te gusta? No me pongas esa cara. Pues me gusta arreglarme, maquillarme... Pero antes bailabas, yo no sé por qué ahora no lo haces. Pues porque prefiero estar dedicándome a mí. Bueno, venga, uno cero, porque te vas a hacer dos de uno. Ranear con los coches. Jajaja. José... Joder, a ver. Me gusta dedicarme pues el tiempo a mí. Bueno, tampoco te pongas así, no pasa nada. No, no, si no pasa nada. Pero joder. ¿Cuánto mide y pesa el otro? ¡Oh! Eso sí. Es que ahora yo no sé cuánto estás, pero bueno. Yo pongo... Yo no tengo ni idea. Yo lo he hecho... Mides unos 60 y peso 60 kilos. Pues no. ¿Cuánto mides? Sí, medir unos 60, algo más. Pero vamos. Qué grave. Pero peso 65. Sí. Hombre, ahora me peso. Vas a flipar. Pésate, pésate. Ahora me peso. Venga, venga. 1,55 y pesas 55. 54. Bueno, he fallado. Yo me he acercado mucho más que ti. 1,0. Más que tú. Pésate, no me fío nada de ti. Madre. Tenía razón. He cogido tranquilo. Pesa... Pesa lo que decías. ¿Por qué está poniendo agua? Dame... Venga. 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 Vale, pues nada, he perdido. Esta es un poco... Piensa al avión, ¿vale? Vale, venga. ¿Qué le hace enfadar al otro? Buf, a ti todo. ¿Qué te hace enfadar? Pero algo que te ponga muy, muy nerviosa. ¿Eh? ¿Qué me hace enfadar? Pero es que te hace enfadar muchas cosas. Entonces no puedo poner todas. Tienes que ser algo que te ponga muy, muy nerviosa, ¿no? ¡Ay! Con que pongas una cosa, ¿vale? No, 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 voy a poner una que te hace explotar Me ha explicado un poco mal, ¿vale? Solo he nervioso de que esto no lo suelo hacer yo Venga, te digo yo primero Que le mande hacer las cosas que previamente le he dicho Y se le van olvidando, le cabrea muchísimo ¿Y tú? Que me deje la ventana cerrada en verano Y ve cacharros secando en el fregadero También Pero eso te hace explotar Es que siempre deja la ventana... Pero bueno, lo que me hace enfadar de verdad No te lo voy a contar como buenas Que no hagas nada Es que te vayas diciendo las cosas Es como que se te olvidan Te vayas a tu mundo y te puedes hacer otras cosas Porque me mandas muchas cosas juntas Bueno, pero ha acertado uno a uno ¿Cómo le gusta dormir al otro? Eh... ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? No sé Vamos a ver... ¡Gracias! Vale, ¿a ti te gusta atravesarte en la cama así o tumbada a la derecha? He hecho un brunito. O brunito o ocupo toda la cama. La doy por pena. Vale, ¿cuál es la profesión que le hubiera gustado ser al otro? O sea, lo que a mí me hubiera gustado ser de mayor y lo que a ti te hubiera gustado ser de mayor. Esa es fácil. Espera, 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 espera. Que tengo que pensar una cosa. ¿Qué vas a poner? ¿Lo has visto? No, pero te he visto la cara de ella. Eso lo tienes que cortar, ¿eh? Como pongas lo que yo estoy pensando, lo vamos a tener que cortar. ¿Se puede? No vamos a llamar a la desgracia. He puesto probador de coches. Iba a poner altagama, pero bueno. Sí, bueno. Te gustaría el de todo tipo de coches. Bailarina. Sí. Bueno, en verdad lo que quería ser de pequeña era policía. Bailarina fue un poco más mayor. Bueno, pero... Yo quería ser policía, José. Sí, pero no, pero... Pero no daba la talla. Tú lo que has querido hacer siempre es ser bailarina. Pero eso es poco cuando lo de policía se me echó algo. Sí, porque con 1,50 no llega, pero... Pues la doy como mala. Bueno, ya hemos hecho todas las preguntas y respuestas. A ver. 1, 1. Pero los dos. 1, 2, 3, 4, 5. Hemos empatado. Esos son los palacios muy bien. No lo sé. A ver qué tal nos va de casados, ¿no? Hasta que probar. Bueno, chicas. Estamos empatados. Así que yo creo que nos conocemos bastante bien. 11 de 12, que es la nota. 11 de 12. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 7, 6, 5, 3. 13. 12. 11 de 13. 13 de 13. O sea, sí. O sea, no puede ser. No, hemos fallado... Yo solo he fallado una. Ah, bueno. Claro, hemos fallado dos cada una. Cada una. Bueno, 11 de 13, está bien. Está bien. Hemos quedado empate, empate. Más o menos un 8 y pico. Está bien. ¿No? Sí, no. Está bastante bien. Claro. Bueno, chicos. Hasta aquí el vlog de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle un like. No olvidéis suscribiros al canal, darle a la campanita y hasta el próximo vlog. ¡Ciao! Bye. Bye.